No es Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Vamos a hacer un ejercicio que evidentemente lo hace todo el mundo, pero que por ahí puede no ser tan sencillo, porque arrancó Precios Congelados, que en este caso en Changomás es Precios Cuidados, lo podés ver por los dos nombres. Entonces tenés las promociones de lo que en el súper se llama Precios Bajo, que no es Precios Cuidados, sino que es una promoción del súper, del hiper, y además tenés este tipo de ofertas sobre la segunda unidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, va buscando promociones como para que te termine conveniendo al final con tu carrito lleno y gastes menos. Ya vamos a ver si eso ocurre. Entonces, saludo a Juan Pablo Quiroga, quien es el director de Changomás, en este caso de este Changomás acá en Godoy Cruz. Bueno, distintas promociones, lo decíamos, la gente más o menos lo tiene claro, porque tenemos ese ejercicio, pero me vas a contar y vamos a usar este pasillo de ejemplo de distintas promociones que me encuentro una vez que vengo al supermercado. ¿Te parece? Sí, perfecto, exactamente. Abra y contame. Mira, a ver, obviamente lo primero que ve, como decías vos, digamos, el cliente está muy acostumbrado a esta señalización, lo primero que ve es el cartel de Precios Cuidados. ¿En otros lugares puede ser que sea Precios Congelados o en casi todos dice Precios Cuidados? Tengo esa duda. En casi todos el cartel dice Precios Cuidados, efectivamente lo que está señalizando son los 1.400 productos de Precios Congelados, que son los últimos que anunció la Secretaría de Comercio. En este caso, Chicho, te has quedado con las galletitas de agua. Me decías, sobre 1.400 productos, nosotros en Chango Más tenemos 1.200, tenés casi todos. Exactamente, en una sucursal como esta, digamos que son sucursales grandes, de más de 6.000 metros cuadrados de piso de venta, tenés 1.200 productos de este listado. Esos productos están señalizados con estos logos de Precios Cuidados. Precios Cuidados, lo vas teniendo claro. Tenés el saliente para que lo veas de lejos, Precios Cuidados y el precio. Exactamente. Precio bajo, esto ya es algo propio. Precio bajo, esto ya pasa a ser parte de la dinámica de eventos comerciales, digamos, propios nuestros. Esto por lo general, sumado a los salientes que ves allá, que marcan el descuento por unidad de producto, son los productos que tenemos en este momento con algún tipo de promoción, digamos. Me quedo acá en galletitas, mira, acompáñame, Chicho. Criollitas, galletitas, por paquete 38 y vengo acá y me dice por 3.114. Bueno, tengo que hacer la cuenta de qué me conviene. Exactamente. A la vez tenés la señalización de la financiación, por si algún cliente, digamos, quiere obviamente financiarlo con... Estoy volviendo loco, Chicho, perdóname. Bueno, en este caso, en galletitas te conviene la oferta del supermercado más que la de Precios Cuidados. Exactamente. Sobre el total, sí. Después tenés también señalizado todo lo que tiene que ver con el producto de menor precio, que ahí lo van a ver marcado de ese lado. Vamos, venite, Chicho. Por eso les digo, es como mucha información, acá tenés menor precio. Menor precio, exactamente. Menor precio es por disposición de la idegóndola, el producto, digamos, más barato para cada categoría tiene que estar señalizado de esa forma. Entonces el cliente ya sabe que ese producto es el cereal más barato que hay en toda la góndola. Perfecto. Ya vamos tres cosas. Precios Cuidados, precio bajo y menor precio. Quedémonos con esto. Chicho, vas a hacer ejercicio hoy. Rojo, grande, que llama la atención, 30% en una unidad o más. Bueno, esto también es de la cadena. Eso también es de la cadena y que se suma en este caso a los productos de las marcas propias nuestras, que están también señalizados de forma especial, que tienen más o menos un 15% promedio de descuento en relación al producto líder. Y esto es lo mismo, fíjate, Chicho. Mirá, Chango Más 30, o sea, claro, es la financiación. La financiación de ese producto, sí. Pregunta de cajón que se le está haciendo la mujer en su casa, el hombre, los que hacemos las compras. Bueno, con todo este dispositivo, lo que me da Chango Más, más lo que me da el gobierno. ¿Te termina conveniendo? Porque hablo con la gente y le digo, ¿lo notás al final del tique? Y me dicen, no, no lo noto. Siento que cada vez compro menos. ¿Por qué está pasando esto? Mira, a ver, ahí tenés dos cosas. La verdad que en lo que hace el programa de Precios Cuidados, nosotros vemos un crecimiento sostenido. Ante, diría que en enero el programa arrancó con, pesaba solo un 3% de la venta total, o sea, solo de todo lo que vendíamos, solo un 3% tenía que ver con productos de Precios Cuidados. Hoy estamos en el 10%, con lo cual efectivamente la gente lo compra más. Y lo compra básicamente porque le sirve como un precio de referencia para entender cuál puede ser un valor de referencia para algunos productos. Esto está a Precios Cuidados, no lo voy a comprar más caro, lo voy a comprar muy poquito más caro. Y le sirve para entender cuál es la dispersión, porque si no a veces pasa que vos en alguna categoría tenés mucha dispersión de precio para productos que les puede parecer similar. Entonces, esa señalización sirve para que justamente pueda decir, bueno, esto es un precio de referencia para toda la categoría. La misma pregunta de otro lado, o sea, que está sirviendo, para la gente está sirviendo. Sí, sirve de referencia lo mismo que el que te mencionaba antes del menor precio, que sirve para que pueda identificar rápido cuál es el más barato y no tenga que recorrer tú una góndola para decir, bueno, cuál es con el que pagaría menos. Y si te pasa que la gente pregunta mucho y dice, bueno, tantos carteles, tanta información, ¿me confunde o más o menos lo vas sabiendo llevar? No, tenés un poco todo. La verdad que hoy por hoy lo que te pasa es, en algunos casos, a esta señalización que vos ves acá se suma incluso la de los productos de la provincia, son pequeños proveedores de la provincia. Con lo cual, a tu punto, es cierto que muchas veces pasa que algunos clientes consultan porque se pierden entre tanta cartelería. Los que estamos buscando señalizar de forma especial es los que tengan que ver con precio, que es lo primero que busca hoy por hoy cualquier cliente. Juli, ¿ha aumentado las ventas con todos estos descuentos, con todas estas promociones o más o menos vienen como venían antes? Sí, ya voy con ustedes, chicos. Mirá, vos tenés, hay algunas categorías que son, si querés, muy sensibles a las promociones, digamos, que solo se terminan vendiendo, sobre todo productos líderes, cuando hay una promoción. Y después tenés que sí hay alguna canasta muy reducida, que está cerca de 10 productos más o menos, que son de reposición semanal, donde esos productos ya no tienen tanto que ver con, o no son tan empujados por la promoción, sino que son de compra diaria de los clientes. Tenés como esas dos realidades. Noelia, escuchamos tu pregunta. Bueno, para trasladársela a Juan Pablo, y desde ya, gracias por permitirnos entrar al súper e ir haciendo esta recorrida también con la gestión de Sergio, que colaboró un montón para que pudiéramos estar ahí hoy. Pero la pregunta es, en muchos de los casos, entonces, lo que está diciendo Juan Pablo es que conviene más, tal vez, más allá del producto de precio congelado, estar observando si la oferta puntual que tiene el supermercado o algún producto de cercanía, incluso, que se fabrique acá o que sea más local, puede estar en un precio más bajo. Me vas a responder esta pregunta y me vas a llevar a precios mendocinos que lo quiero ver, los productos. Exacto. Bueno, lo que me dice la NOE, un poco lo hablábamos, en alguna oportunidad te convendrá Precios Cuidados y en otra te convendrá, entonces, la oferta del supermercado. Exactamente. Sobre todo, digamos, con la financiación. Hay veces que haciendo el cálculo entre el precio regular de un producto, más la financiación, más el descuento de una cadena, porque tiene algún evento, digamos, promocional, termina conviniendo el precio regular. Exactamente. De vuelta, la función más grande de Precios Cuidados tiene que ver con servir de cuál es un valor lógico de referencia. Después hay que ver si realmente conviene ese producto o hay algunas opciones por debajo. Obviamente que vos hablas por Chango Más, pero ¿esto también pasará en otros supermercados? ¿Que habrá supermercados que tengan cosas más baratas que Precios Cuidados? Sí, la verdad que es una lógica, tendría que ser una práctica común de mercado. Sí. ¿Julian? Tanto nuestra como de los competidores nuestros. Raíces Mendoza, Chicho. Mira, esto es lo que te marca que son productos mendocinos. Exactamente. Nosotros, tanto en la categoría de bodegas, obviamente la presencia es mucho más fuerte, pero también tenemos en productos de almacén y en productos también incluso de perfumería, varios proveedores nuevos. Incluso diría que hasta de proveedores de marca propia nuestra. Las marcas con los productos que comercializamos con nuestras marcas, hay 40 que se producen acá en Mendoza y llevan esta señalización especial para que cualquier cliente lo pueda identificar. Que están apoyando a productores locales. Exactamente, que lo pueda hacer como una compra consciente, si quiere, para apoyar la economía regional. Sí, Sergio, escuchamos. Bueno, preguntarle a ellas, Juan Pablo, a través tuyo, si es posible mantener este total de productos hasta el 7 de enero con los precios que quiere el gobierno nacional. Si las grandes cadenas, mayoristas y minoristas, lo pueden mantener durante tres meses. ¿Van a poder mantener estos precios cuidados hasta el 7 de enero como pide el gobierno? Sí, aparte del compromiso que nosotros asumimos ya hace una semana, digamos, empezamos a implementarlo este viernes. Hoy ya está implementado en todas las cinco sucursales que tenemos en la provincia, más el resto de las sucursales en el país. Y el compromiso efectivamente es hasta el 7 de enero. Si nosotros ahí hay dos variables que dependen directamente de nosotros, que es que el precio esté al precio correcto, que esté señalizado en la góndola y que cuando pase por la línea de caja, el precio sea efectivamente el que está dentro del programa. Y después tenemos que trabajar con nuestros proveedores para que nos garanticen justamente que el producto se entregue y que lo podamos justamente exhibir en la góndola. Muchísimas gracias por dejarnos entrar y por tu tiempo y por estas palabras. Sí, una pregunta más, dale. Tenemos más preguntas, deciles, y nos tienen un poquito de paciencia, porque viste que cómo es esto, ¿no? Surgen, surgen. Bueno, bueno. El tema del control, que se había dicho que algunas organizaciones, que organismos de gobierno, ¿qué información tiene él acerca de quién va a controlar que se cumpla este control de precios? Buena pregunta. ¿Quién controla? Viste que decían que inclusive militantes, gobierno, inspectores. ¿Vos sabés quién viene a tu supermercado a controlar los precios? Sí, ahora nosotros tenemos, a nivel nacional, tres tipos de inspecciones. Por un lado, las que tienen que ver con inspectores propios de la Secretaría de Comercio de Nación, las que tienen que ver con Secretaría de Comercio de cada una de las provincias, en este caso, digamos, la del gobierno provincial. Y después hay, a nivel municipal, direcciones municipales que se encargan de defensa del consumidor, que también pueden ingresar y labrar actas. A eso se suma ya desde hace varios años la posibilidad que organizaciones sociales, movimientos sociales, puedan hacer relevamientos. Es decir, no hacen inspecciones, no nos pueden hacer una multa, digamos, pero sí por una cuestión de transparencia, de derecho a la información y de defensa del derecho del consumidor, pueden ingresar y relevar precios. Y después, si eso no coincide, se lo pueden presentar a un organismo público para que sí confeccione un acta y haga una denuncia. Eso mismo lo puede hacer cualquier consumidor. Exactamente. Cualquier consumidor, por hoy, con una foto, digamos, con su aplicación o llamando a una línea de denuncia que hay a nivel nacional, puede hacerlo perfectamente. Es ese mismo rol, exactamente. Tengo la lista de precios, cuidado, que dice que la derba tiene que estar a 90, acá la tienen a 110, lo puedo denunciar perfectamente. Exactamente. El etiquetado frontal que hoy empieza ya a ser ley, ¿les va a cambiar a los supermercadistas y a la gente que trabaja en los diferentes puntos de expendio? Pero la ubicación, por ejemplo, en las góndolas, eso ellos ya lo han conversado, no lo han conversado. ¿Y qué opinión tiene, Juan Pablo, con respecto al etiquetado? Qué buena pregunta. Dos buenas preguntas. Etiquetado frontal que se está convirtiendo en ley. ¿Lo tienen ya previsto? ¿Te cambia el lugar de los productos en la góndola? ¿El costo de ese etiquetado corre por cuenta de ustedes? ¿Cómo lo vienen viendo eso? No, a ver, en principio el etiquetado frontal va a tener que estar reflejado en el producto mismo que nos entrega el proveedor de ambos. Ya te llega a vos, no es algo que tengas que poner vos. Sí, es cierto que nosotros, para los que son los 800 productos que nosotros producimos con marca propia, en los casos donde efectivamente esté afectado o alcanzado por la ley, vamos a tener que imprimir en el rótulo ese mismo etiquetado, los tres octógonos que se estaban discutiendo ayer. Con lo cual nos afectaría, si querés, a los que son los productos nuestros de marca propia, sobre todo productos de almacén y galletitas, fundamentalmente. ¿Lugar en la góndola cambia o no? Lugar en la góndola en principio no cambia, hay que ver ahora si la reglamentación de la ley tiene alguna disposición especial, pero en principio, digamos, no cambia. ¿Te puede afectar el número de ventas de esos productos? Creo que lo habían hecho en Chile y habían dicho que la gente seguía comprándolo de la misma manera. Sí, mirá, hasta acá los casos que hay en el mundo no afecta tanto la venta. Sí, obviamente el impacto tiene que ver con un derecho del consumidor a saber el riesgo potencial de lo que está consumiendo, pero no había habido, creo que había habido un movimiento marginal que después se estabiliza en el tiempo, con lo cual en principio te digo que la previsión es que no debería afectar. Qué difícil, ¿no? Cambiar la forma en que nos alimentamos, es todo un tema. Chicos, escuchamos su pregunta, veo que ya han venido con muchas preguntas. ¿Vos sabés, Juli, que están diciendo que hay escasez de Fernet? Digo, ¿le podés preguntar si hay escasez de Fernet? Si vamos a Chango Más, ¿podemos comprar oro Fernet? Sí, claro que sí. ¿Hay escasez de Fernet? ¿Es verdad que hay escasez de Fernet? No, mirá, de hecho nosotros tenemos, no sé, bueno, justo acá. Vamos, vamos, el Chicho lo vio, mirá. Bucalo, Bucalo, Chicho, sí. Chicho, nunca se te escapa el Fernet a vos, ¿eh? Había una exhibición. No, no, el Chicho tiene el ojo en la cámara y no lo vimos nosotros y lo vio el Chicho. ¿Dónde estaba Chicho? Acá. Acá. Claro, acá tenés mucho. Había una exhibición especial, después incluso hay en la góndola, esto es una isla especial promocional, después hay en las góndolas directamente, con lo cual no, te diría que en el caso nuestro en principio... ¿Todas las marcas, Julián? ¿Viste que se habló de la posibilidad de desabastecimiento? ¿No te ha llegado nada de eso? No, por ahora no, se habló en relación a la implementación del programa, digamos, del programa de Precios Cuidados. La verdad que hasta acá nosotros, sobre todo por la devolución que tenemos de las inspecciones que tuvimos, el nivel de cumplimiento estaba arriba del 70 y el 80%. ¿Todas las marcas de Fernet estás manejando? Todas las marcas de Fernet, sí. Están preocupados por el Fernet, chicos, evidentemente, si viene el fin de semana y ninguno quiere quedarse sin el Fernet. Estoy viendo la cerveza y también hay cosas maravillosas. Bueno, no se tiente demasiado. Bueno, ¿terminamos acá? Terminamos acá. El agradecimiento, el agradecimiento a Juan Pablo. ¿Y a usted? A ustedes. Chango más, es lo que antes era Walmart. Vamos a hacer una nota grabada, la vamos a compartir a la noche de lo que significa ese cambio, bueno, los desafíos e información para el cliente. Gracias por tu tiempo y tu amabilidad. A ustedes, muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo gigante. Bueno, no faltó nada por preguntar. No, la verdad es que...